Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sállame, acompáñame. 4 de octubre, San Francisco de Asís. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de ti ciudad de Corazain, hay de ti ciudad de Bethsaida. Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Ocos santos tan actuales como San Francisco. Sobre todo ahora que se ha puesto de moda, gracias a Dios, el cuidado de la naturaleza y una conciencia ecológica más fuerte. No es raro escuchar los himnos de Francisco, alabando al Señor por el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua. Pero mientras decimos estas palabras tan bellas, seguimos con una actitud destructora y no cuidamos la naturaleza. Pero no solamente por esta actitud resulta atractivo Francisco, sino porque vivió con radicalidad el Evangelio y lo llevó a los extremos. Hizo vida el Evangelio buscando ser coherente con el mandato, pónganse en camino, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y digan, la paz reina en esta casa. Francisco vivió en una sociedad diferente a la nuestra, en cuanto a época y costumbres, pero muy cercana en cuanto a conceptos de guerras, ambiciones y deseos de grandeza. Y Francisco dejó todo y quiso vivir radicalmente, solamente el Evangelio en toda su pureza. Quizás en estos días lo que más quisiéramos sería la paz, pero no sabemos construirla. En estos momentos hay abiertas muchas zonas de conflicto y en muchos sitios corren ríos de sangre, sin que parezca importarnos mucho. ¿Y qué decir de la ola de terrorismos y asesinatos, de las mujeres explotadas, las niñas violadas o vendidas en la trata, las matanzas interminables de inocentes en todos los lugares del mundo? Hoy, como en tiempos de San Francisco, se necesitan hombres que se tomen en serio el Evangelio, descubriendo en cada persona a Cristo y que se dediquen a construir la paz, que sean sembradores de paz, pero no con las metralletas en la mano, sino con el amor y la comprensión. Hay demasiado pesimismo en cuanto a la posibilidad de una verdadera paz, pero el verdadero discípulo de Jesús siempre tendrá fe en el Evangelio y se dedicará a llevar luz donde haya oscuridad, a llevar perdón donde haya odio, a sembrar paz donde hay guerra. Nuestra oración a San Francisco y el reto que nos deja de ser constructores de paz queda en nuestro corazón. Fuertemente oremos por la paz. Fuertemente trabajemos por la paz. Que el Señor te conceda ser instrumento de paz. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.